El GAULA de la Policía enfoca su atención en las amenazas de supuestos grupos residuales de las FARC en Sevilla y en Tuluá. La especialidad del GAULA de la Policía a nivel nacional ha enfocado la atención al Valle del Cauca, en especial a las zonas rurales de Tuluá y el municipio de Sevilla, ya que han sido blancos de las amenazas de grupos al margen de la ley en los últimos meses. Frente a los grupos al margen de la ley hay un trabajo muy importante, gracias a la denuncia de las autoridades político-administrativas, gracias a la denuncia de la comunidad sobre la presencia, al parecer, de un grupo denominado Adán Izquierdo, al parecer Gabor, que viene haciendo presencia en la zona rural de Tuluá y de Sevilla, especialmente límites con el Tolima, y en donde ya hay una estrategia de empezar a hacer las acciones correspondientes, a judicializarlos, a buscar a estos delincuentes y a ponerlo a recaudo de las autoridades competentes. La pronta respuesta de las autoridades en estas regiones del departamento se debe a la acción de extorsión y secuestro que ya se ha presentado en Tuluá y Sevilla, a causa de estos grupos que tienen estas modalidades para crear pánico en el departamento. Hemos podido desarrollar también mucho trabajo de prevención, articulando nuevamente la red de apoyo cívico, hablamos de zona rural de Tuluá, especialmente hacia Barragán, todo lo que es Santa Lucía y demás, también lo estamos haciendo en Sevilla, y no solo en el centro del país, y en el centro del departamento, lo estamos haciendo a nivel de todas las jurisdicciones a lo largo y ancho del departamento, volver a reactivar estas redes de apoyo cívico, que son las que nos permiten tener ojos y oídos y poder atender inmediatamente cualquier requerimiento de la comunidad. Se recomienda a la comunidad hacer su denuncia a los números del GAULA de la Policía, para evitar el crecimiento de estos grupos delincuenciales y hacer efectivas las capturas de los mismos. ¡Gracias!